Muy buenos días, iniciamos semana y una semana muy especial para todos ustedes, una semana que estoy segura que va a ser muy provechosa. Vamos a estar compartiendo toda esta semana con ustedes diferentes opciones de queque de navidad. Hay miles de recetas de queques navideños o queques que son para esta temporada especial que se nos avecina que es la navidad. Yo hoy les voy a compartir otra recetita de queque navideño porque en días anteriores también les compartí una y mis compañeras también les van a estar compartiendo diferentes opciones de queque navideño. Hay una gran variedad, unos llevan una cosa, otros son con mantequilla, otros son con aceite, unos llevan azúcar moreno, otros son con azúcar blanco. Igual, hay una gran variedad. Cada una le va a poner el toque especial a la receta de su queque navideño de todas las que nosotros le vamos a compartir. Yo hoy les voy a compartir una un poquito diferente. Va a llevar también de líquido yogur natural o podría ser leche agria. Ustedes pueden ahí variar un poquito y vamos a dar inicio acá con los ingredientes. Voy a utilizar 200 gramos de margarina o mantequilla. El video y la receta les va a quedar disponible en la página de tips y en la página de sin secretos condores. Entonces, ustedes ahí la van a encontrar. Yo se las voy a a colocar ahí la receta para que ustedes tengan todos los detalles. Si ustedes gustan, ahora se enfocan un poquito más en el video y ve el proceso y ya después la receta ustedes la van a encontrar ahí. Igual, si tienen alguna duda, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros para poderles ayudar. Voy a colocar 200 gramos de mantequilla o margarina, la grasa que ustedes gusten. Voy a colocar 100 gramos de azúcar moreno, que es media taza, y esto lo vamos a llevar a cremar. Con esto que voy a cremar, voy a colocar la ralladura de una naranja. Acá con mi microplamo, que es un instrumento, un utensilio súper práctico para nosotros. Él nos va a ayudar a rallar simplemente la cascarita y nada de lo que amarga, de lo que yo necesito de ralladura. La ralladura de una naranja es lo que vamos a pensar. Y esto es lo primero que yo voy a llevar a cremar. Esto lo voy a cortar en la batidora y lo voy a cremar hasta que cambie de color. ¿Cuál es el tiempo de cremado? Dependiendo la batidora, dependiendo la velocidad en que ustedes van a cremar, ese va a ser el tiempo. Lo que necesitamos es que cambie de color y esté un poquito más cremosita y esponjosa. ¿Qué nos dice eso? Que nos va a ayudar a que nos salga un queque más esponjoso y más volumen de queque. Vamos a seguir con los ingredientes. Voy a necesitar 4 huevos. Voy a necesitar 4 huevos. Voy a necesitar 230 ml de yogur natural. Si no tienen yogur natural podrían variarlo por leche agria. Si no tienen la leche agria pueden coger leche, colocarle un poquito de limón y dejarla cortar un ratito antes ahí y preparan su propia leche agria. Voy a utilizar 2 cucharadas de esencia de vainilla que las voy a colocar de una vez acá en la leche o en el yogur de vainilla. Voy a necesitar 60 ml que pueden ser coñac, pueden ser whisky de su preferencia o pueden ser el de su preferencia. Cualquiera de las opciones que ustedes tengan ahí. Voy a necesitar dulce té o miel de caña de la que ya viene lista, 3 cuartos de taza. Por eso es que el queque lleva un poquito menos de azúcar porque esto nos va a funcionar también como ayudar a dar el dulce y el azúcar que vamos a necesitar. Voy a necesitar. Voy a necesitar 2 tazas, 4 tazas de harina, perdón. Y voy a empezar a incorporar mis espesas para tamizarlas. Ya la harina si la tenía tamizada mientras que ese otro producto me va cremando. Voy a utilizar 2 cucharadas de canela en polvo. Cualquier cosa yo acá estoy preparando. Si solo ven 2 huevos es que yo estoy preparando la mitad de la receta. Porque ya previo hice una receta completa y hacer otra completa, mucho que es que se me hace. Entonces estoy preparando la mitad. Pero les estoy dando a ustedes la receta completa como la van a encontrar en la página de Twitch. Le podemos colocar jamaica, nueve, moscada, clavo de olor o la bomba de queque navideño que también consiguen en el mercado. Las que van a colocar las que van a colocar las que van a colocar la bomba de queque navideño lo que van a hacer es colocar 3 cucharadas de bomba. Porque ya ahí tienen todos los ingredientes. Coloqué nueve, moscada, clavo de olor, canela. Esta que estoy colocando acá es jengibre en polvo. Si no tienen jengibre en polvo puede ser fresco y nada más ustedes lo van a rallar. Aquí se puede hacer un queque navideño sin licor. Si puedes hacer un queque navideño sin licor, claro. Puedes omitir el licor. Puedes colocar otro líquido también como jugo de naranja. Vamos a colocar para tamizar aquí cocoa, 2 cucharadas de cocoa en polvo. Y todas las especias que estoy tamizando acá. ¿Qué si es el queque navideño tradicional? Si entre los queques navideños tradicionales lleva los productos muy clásicos del queque navideño. Pero pueden haber muchas variaciones. Voy a colocar polvo de hornear, 3 cucharaditas y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y todo lo voy a tener acá tamizado. Muy importante, todos estos productos tamizados. Con mantequilla el sabor es más sabroso, pero la textura es igual o cambia. Si utilizamos mantequilla dos pinos, para decirles la marca específico, claro que vamos a tener un sabor más rico, porque la grasa animal es más sabrosa que la grasa vegetal. Pero nos da también más consistencia. Si quieren un queque más de peso, la margarina, ¿verdad? Que es una grasa vegetal. ¿Y cuántos quequitos de libra alcanza esa receta? Yo con esta receta saqué de los quequitos pequeñitos, de los que le llaman de una libra, ¿verdad? Que es el moldecito pequeñito, como si utilizamos claves tostadas, que fue este, yo saqué 5 de estos y uno de estos. O sea, quiere decir que podríamos sacar unos 9 quequitos, tal vez 8 o 9 quequitos, y hacemos toda la receta completa en el zumo el destino. Acá ya tengo todos los ingredientes secos tamizados, que eso es muy importante. Es importante que siempre preparemos la tiza en glas para tener todo listo, para que sea un poquito más fácil a la hora de alzar, o que no se nos vaya a quedar ningún problema. Acá yo estoy cremando mi mantequilla. Voy a moverla un poquito. Es que estaba un poquito fría. Es mejor que la mantequilla esté suavecita, ya fumadita, porque así nos va a cremar más fácil. Se me fue y no la había sacado, porque se va a durar un poquito más de crema. ¿Cómo puede darle extra humedad? ¿Cómo le podés dar extra humedad? Si querés humedecerlo más, podrías hacer un almíbar de agua con azúcar, y utilizar, digamos, una taza de azúcar, media taza de agua. Si querés darle más sabor, podrías colocarle jugo de naranja. El almíbar de las cerezas, que viene de los tarros, también podríamos arreglarlo para humedecer también los quejes. Si le quieren poner ron, podríamos poner ron en ese almíbar también para humedecerlo. Entonces ya ahí va a quedar como a gusto de cada uno, si quieren colocarle ron, o colocar simplemente agua y azúcar y el jugo de las cerezas para humedecerlo. Entonces, yo voy a colocar un mix de pasas, ciruelas y fruta confitada. Voy a hacer entre esos ingredientes 500 gramos. Ustedes pueden poner 300 de frutas, 100 de pasas y 100 de ciruelas. O poner 200 de frutas, 100 de cerezas, 100 de pasas y 100 de ciruelas. Eso va a quedar al alcance de cada una y a gusto de cada una de lo que le quieran colocar. Lo que yo necesito son 500 gramos. ¿Qué está cremando? Estoy cremando la mantequilla con el azúcar y la ralladura. ¿Y cuál es la harina fuerte? Harina fuerte sería como la gol meda, que puedes encontrar en el pasillo H&T también, o la harina flores también, que es una harina fuerte. ¿Cuál es la diferencia en este que se hizo el día atrás? Este es diferente, este es un que que... La base es más de... Lleva una base porque lleva yogur, es un que que más enriquecido, lleva más cosas, lleva el yogur, lleva la miel de tapa. El otro era un poquito más sencillo, una línea un poco más económica, pero igual la pueden variar. Los sabores son completamente diferentes. Yo le voy a colocar 150 gramos de nueces. Y 150 gramos de almendras laminadas. Estas semillas, antes de yo colocárselas al queque, las pongo mientras que el horno va precalentando en una bandejita y las voy a tostar un poquito. ¿Por qué hacemos esto? Para que las semillas estén más prudientes cuando las colocamos en el queque. Yo las voy a picar con la mano, nada más, las nueces. Si ustedes quieren poner macadamia, pistachos, todo eso, es libre. Ustedes pueden colocar los productos, semillas de marañón, a la que les gusta, maní. A mí, a mí en realidad me gusta casi solo la almendra y la nuez, el queque. Entonces, este es el producto que yo siempre coloco. Como les decía, hay una gran variedad, y se van a dar cuenta esta semana, que estamos preparando todas las queques navideñas. La gran variedad de queques que hay para que ustedes puedan prepararlos. Estas semillas las podemos tostar en el horno, o si no, colocamos una sarténcita y las tostamos un ratito. No hay que ponerles nada de grasa, porque ellas se van a tostar con su propia grasa natural que tienen. Entonces, nada más ustedes las van a colocar ahí en el horno para que las suelten. Un poquito y ya. Nada más. Mientras que el horno se calienta, ahí las vamos tocando alrededor de unos 5 minutos, y listo. Con el almíbar que tienen las frutas, cuando nosotros las ponemos a escurrir, con ese mismo almíbar yo podría bañar mi queque cuando salen del horno. Si ustedes gustan, con ese almíbar también pueden bañar. Estas frutas mías casi no dejaron licor, pero porque solo puse a escurrir un poquito. Pero con el mismo almíbar que ellas tienen, ustedes podrían bañarlo. O podrían hacer, poner una taza de agua, media taza de azúcar, colocar el poquito de almíbar que soltó. Esto lo vamos a colocar a cocinar, para que el azúcar se desintegre, se diluya. Y después, cuando los queques salen del horno, los vamos a bañar con ese almíbar. Voy a ir pasando todos mis ingredientes acá, y Samar si quieres se acercan. Aquí se le puede poner solo almendras y nueces, y no frutos secos. Claro que sí, podrían colocarle solo semillas. También vamos a estarles compartiendo queques que llevan solo semillas, para que ustedes puedan elaborarlos en el caso. Muchas recetas diferentes. ¿Cómo salen cuando las semillas están en su punto crujiente? Duran como 5 minutos en el horno, y el colorcito se pone un poquito más oscurito, para el tostadito. Y son como 5 minutos, no es mucho lo que van al horno. Acá. Voy a ir incorporando mis huevos uno a uno. Y voy a darle tiempo que se meto. Voy a repetirles la receta, para aquellos de los que se acaban de conectar, puedan anotarla nuevamente. Y si no, no se preocupen, que como les digo, la receta y el video queda disponible en la página de Tips, y también en Sin Secretos Condores. Pues ahí ustedes la van a poder ver, y si gustan, si tienen alguna consulta, con mucho gusto me pueden escribir al 88-67-6586. Y en cuanto sea posible, yo les voy a estar ayudando. Vamos a utilizar 200 gramos de mantequilla o margarina, 100 gramos de azúcar moreno. Vamos a utilizar 3 cuartos de taza de dulce de tapa diluido o pirope de dulce té, digamos, que se quede en el mercado. La ralladura de una naranja, 2 cucharadas de vainilla, 4 huevos, 60 ml de licor, que podría ser ron, poñac, huiti, el licor que ustedes gusten. 4 tazas de harina, harina débil, harina todo uso. 3 cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de carbonato de sodio. Las especias que yo le coloqué, nuez moscada, clavo de olor, jengibre, de esas coloqué una cucharadita de cada una, y 2 cucharadas de cañuel en polvo. 230 ml de yogur natural, que lo pueden variar por leche agria, si gustan. 500 gramos del mix de fruta, en las cuales tenía fruta confitada, pasos y ciruelas. Y 150 gramos de nueces y 150 gramos de almendras. Acá voy a venir a colocar también la miel de tapa. Si no le he hecho licor, ¿qué podría echarle? Lo podés omitir el licor, si no les quisieras poner licor, lo podrías omitir. Voy a bajar un poquito la velocidad, y voy a empezar a incorporar los secos poco a poco, alternando con el yogur que tenía la vainilla. Yo le estoy colocando el yogur natural. Si ustedes no tienen yogur natural, ya les digo, pueden utilizar la leche agria, que la hagan con un poquito de limón, y ahí no pasa nada. Aquí no vamos a mezclar mucho. Por ahí se me fue decirles que le puse la cocoa también, para darle un poquito más de color. Dos cucharadas de cocoa en polvo también le coloqué. Voy a venirme acá, a la mesa de trabajo. Ustedes van a sentir que la mezcla es un poco más ligosa. Eso es porque tiene yogur natural. Voy a limpiar bien. Si yo tengo las manitas bien lavadas, no hay ningún problema. Me gusta más limpiar la espátula con el dedo que... como una miserável. Igual las frutas deshidratadas estuvieron en licor por varios días. Sí, las frutas ustedes las van a marinar preferiblemente la noche antes. Preferiblemente la noche antes vamos a marinar todas las frutas en el licor, o dos o tres días antes, no hay ningún problema. Ustedes las pueden tener listas ya desde esta semana. Entre más días tengan ahí, entonces más reposo. Lo que pasa es que a veces pensamos también que si no las teníamos desde mucho tiempo, el queque no nos va a quedar rico. Y la verdad que no es así. Simplemente es que las podemos marinar la noche antes o igual. Voy a colocarle a las frutas un poquito de harina para evitar que se vayan al fondo. ¿Qué? ¿A dónde consigue el azúcar moreno sin más calorías? El azúcar moreno lo encontrás en los supermercados y también puedes visitar el pasillo de aquí, donde también pueden encontrar una gran variedad de productos para preparar sus queques. ¿Cuánto es 150 gramos en tazas? ¿Cuánto es qué? 150 gramos. ¿De qué? En tazas. ¿Pero 150 gramos de qué? Necesitamos saber 150 gramos de qué. No es lo mismo 150 gramos de harina que 150 gramos de azúcar, que 150 gramos de café o de arroz. Nos varía. Necesitamos saber qué es lo que vamos a convertir. ¿Qué es la harina de supermercados con la carina que pueden usar? ¿Cuál? La de la carina y supermercados. Sí, se pueden usar, que son todo propósito o son la harina fuerte. ¿Cuál es la diferencia? No, yo estoy utilizando, para este que quito, lo estoy cogiendo porque las metí al horno y esto está un poquito caliente. La que yo estoy utilizando es harina débil. O sea, una harina débil. ¿Qué es una harina fuerte? La que usamos para pan. ¿Cómo cuál? La que tienen más de 8 o 10 gramos de proteína. Las harinas, eso es lo que nos cambia. El porcentaje de la proteína. Una harina fuerte es una harina golmeda, por ejemplo, que es la que ustedes pueden utilizar para pan, pero no para queques. Para queques no. Es para pan. Para pan y algunas otras preparaciones, pero no la vamos a utilizar para hacer los queques. Aquí vamos a mezclar. Vean que la mezcla es un poquito más seca. Hay gran variedad de mezclas, las cuales unas llevan café, otras llevan melaza, que también lo pueden variar por la miel de tapa. Pero aquí estamos utilizando una base un poquito también práctica para que ustedes puedan variar la receta. ¿Cómo se prepara la miel de tapa dulce? Ok, si vas a preparar la miel con la tapa de dulce, lo que vas a hacer es colocar la tapa, la miel de tapa, la rayas o la picas un poquito y la colocas con unos 3 cuartos de taza de agua y la colocas al fuego lento y ahí se te va a ir disolviendo hasta tener un sirope bien espeso. Y si no, pues compran la que ya ustedes ven en el mercado, que es esta que ya viene. Esta es un poquito más líquida, ¿verdad? La que uno hace trata que quede un poquito más espesa, pero pueden conseguir cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar este moldecito, que es de Wilton, que trae unas figuritas por debajo, lo voy a engrasar bien. Aquí no voy a colocar papel, por la razón de que él tiene unas figuritas, entonces para que las figuritas me queden, yo no voy a colocar papel. Nada más, voy a engrasar bien. Y también podrían utilizar los moldes, que ya no están disponibles en tips, porque ya se vendieron todos, que yo utilicé la vez pasada. Que son estos de una libra, que son preutilizables, ¿verdad? Que no son desechables estos. Pero ya no tenemos, ya se vendieron todos, fueron rapidísimos estos moldecitos. Es que están muy bonitos y a muy buen precio. Ustedes pueden encontrar una gran variedad de otro tipo de moldes si quieren hacer una variedad diferente. Como el que yo voy a utilizar. O también, si quieren hacerlo en un molde de chimenea, también lo podríamos hacer en un molde de chimenea, ¿verdad? Que también ustedes podrían elaborarlo en un molde de chimenea. Esto ya va a quedar al gusto de cada tipo de moldes. Hasta en un molde como los que utilizamos para pan cuadrado, los podrían utilizar. Siempre engrasamos, enharinamos. Horno precalentado, 350 pares, 580 grados. De 35 a 45 minutos. Ahí va a depender mucho del horno de cada uno. Y la temperatura que es más uniforme. Colocamos en la mitad del horno la cantidad de moldes que nos entra, solo en la mitad del horno. En la mitad del horno, si nos caben 12 moldecitos de esos, podemos meter los 12 moldecitos. Pero no podemos colocar quequitos en el medio, quequitos arriba y quequitos abajo, no. En la mitad del horno. Lo que entra nada más en la mitad del horno es lo que vamos a utilizar. Y que si el licor de las frutas se le puede poner a la mezcla del queque. El licor de las frutas te lo puedes poner también a la mezcla del queque, lo que te sobe. En lugar de esos 60 ml que yo les dije, que le coloquen whisky, coñac o ron, podría ser el jugo de las frutas que ya es un licor también. Que se puede poner pasas, las ciruelas y los hilos en un solo recipiente marinado. ¡Claro! Yo aquí tengo, yo aquí tengo todas mis frutas. Ahí tengo ciruelas, cerezas, pasas y la fruta confitada. Toda la fruta está ahí. Y ahí la puedo tener marinada. Voy a venir a colocar la mezcla acá. De la receta completa, a mí me salió este moldecito. Y cinco pequeños. Vamos a acomodarla. Prueben las recetas, hagan las variaciones. Cada quien le pone un toque especial a este tipo de preparaciones o a este tipo de queque. Ya eso va a quedar a gusto de cada una. A estos moldecitos yo les coloco normalmente 250 gramos de mezcla y me quedan. Ya les voy a enseñar el toque de tamaño. ¿Cuál es la harina la que es ligera y donde se compra? ¿Quiere a qué? La harina ligera. La harina de todo uso. Pueden utilizar una harina que sea baja en proteína. Porque no podemos utilizar para queques, harinas fuertes. Entonces utilizamos una harina que sea más livianita. Por ejemplo, la harina golmeda es una harina todo uso, pero es especial para panadería porque tiene mucha proteína. Entonces no la convertimos en una harina fuerte para hacer pancitos, pero no para hacer queques y galletas y este tipo de cosas. Si el dulce de tapa en polvo, ¿cómo lo preparo? Si utilizas dulce de té, tenés que colocarlo con un poquito de agua igual a huequito lento y que se te disuelva para poder hacer una mezcla espesa como un siropito. ¿Y si yo solo puedo ponerle semillas y omitir las frutas o uso la misma cantidad? No, si solo van a utilizar semillas podemos variar un poquito y utilizar una cantidad más grande para que quede más rico. Podríamos duplicar 300 gramos de almendras, 300 gramos de nueces. Así en esta preparación me los llevo al horno. ¿Y cuánto mide el molde de una libre? ¿Qué cuánto mide el molde de una libre? El molde de una libre, dependiendo si es de esos moldecitos desechables, sería de esos, de los moldecitos desechables que venden. Si es de esos moldecitos desechables que ustedes encuentran en el mercado, esos tienen aproximadamente entre 10 y 11 centímetros de ancho y 21 o 22 centímetros de largo, dependiendo del moldecito. ¿Qué es la medida del molde de chimenea? El que yo tengo acá, ya te voy a decir que nadie tiene esto más. Voy a limpiar aquí un poquito para decorar. Este molde de chimenea es de 25 centímetros de diámetro. ¿Qué se puede usar en Puralix? Claro, pueden utilizar Puralix para engrasar. Acá yo tengo unos glas, ya los tengo listos y teñidos, de colores navideños. Glas que hemos preparado en otras ocasiones. Yo siempre utilizo el glas con polvo de merengue, porque es el que más me gusta para trabajar. El polvo de merengue son claras de huevo deshidratados y lo pueden encontrar en Puralix. ¿Qué significa marinar las frutas? Marinar las frutas es dejarlas reposando en el licor desde la noche anterior o días antes. ¿Qué se puede usar? ¿Qué se puede usar? Whisky. Whisky, claro que sí. Whisky, coñac o ron. ¿Qué se puede usar en la salida? No, harina flores no, porque la harina flores es una harina fuerte. La harina flores no, porque es una harina fuerte, es una harina para pan. Y nos va a cambiar mucho la consistencia de nuestro. ¿Qué se puede usar en la salida de fibra como para hacer las paradiabéticos? Es que tendríamos que cambiar para hacer un queque para diabéticos completamente la receta. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las harinas son carbohidratos y los carbohidratos cuando llegan al estómago se convierten en azúcares. Entonces, tendríamos que tener una receta diferente para utilizar ese tipo de producto. ¿Y si el tarro es de vidrio o de plástico? ¿Qué afecta tener las frutas en tarro de plástico? Mi tarro es de vidrio. Pero no hay ningún problema en el limón. Voy a colocar un poquito más de azúcar acá, porque este blanco lo tengo muy líquido. Y lo quiero dejar para delinear un poquito. Estoy colocando esa azúcar glasa. ¿Y cuánta cantidad de limón se le pone a una taza de leche para hacer leche a ella? Por lo menos unas dos cucharadas de limón. Y depende del limón que estén utilizando. Si es limón mandarina o limón vecino. ¿En cuánto vendería el queque? Pequeño que te salió. Este tamaño de queque andan aproximadamente de 3.500 colones en adelante. El precio es un poco complicado a veces recomendarles exactamente el precio. Porque ustedes tienen que ver qué tipo de productos van a utilizar. Las grasas y todas esas cosas. Y que los productos a veces no valen igual en todo lado, donde uno viva. Entonces depende ahí. Pero aproximadamente ese es el costo que tienen esos queques. Este tamaño de 3.500 colones en adelante. Yo estoy utilizando acá en mangas. El glas con una boquilla 3 o 4 porque las voy a utilizar para hacer una decoración. Que se reposan en el licor. Y se reposan en el licor. Y se reposan en el licor. Sin dejarla reposar. Sin dejarla reposar. La colocas directo a la paza, la siluera, la cereza, la fruta confitada y no la marinás. Nada más la colocas a la receta al final de la preparación. Yo estoy haciendo el glas un poquito más espesito. Porque lo hice un poquito más realito y voy a hacer una decoración diferente. Entonces lo tenía acá recosando. Los colorantes que utilicé. Para el rojo utilicé el rojo de cherry and cake. Para el verde utilicé el verde gallo de tip. Y estoy haciendo glas con polvo de merengue. Este glas lo hemos preparado en videos anteriores. Y es glas de polvo de merengue. Que si es necesario dejar las frutas y nueces marinando con el licor. ¿Qué es eso? Las frutas no se pueden marinar. Las nueces no. Las semillas no se pueden meter en el licor. Lo único que se coloca en el licor van a ser las frutas. Las semillas que tuestan en el horno. Pero no se van a colocar en licor. Porque si nosotros marinamos las semillas. Se nos van a suavizar. Y la idea es que las semillas no se nos suavice. La semilla siempre es que tuestradita. Voy a cambiar porque se me lo pico la mano. ¿Qué es lo que se puede utilizar el vino en lugar del ron? Si se puede utilizar pero cambia un poco el sabor. Cuando se marina con vino. Es de gusto. Si se trata de vino. ¿Este glas como te da? ¿Qué hay en el video que tu hago? Claro, puedes buscar un video donde está la preparación del glas. También en la página de tips. Ahí lo puedes encontrar. Este glas es de polvo de merengue. Se hace en batidora o se hace en mano. Se coloca azúcar, glas y agua. Y se deja batir hasta que se ponga y tenga la consistencia. Esencia. También le pueden colocar las preferencias. Yo casi siempre a los glas que son para cosas navideñas. Le coloco esencia de cerezas. Esencia de ron. Para que las pozas me queden más combinaditas al favor que se puede buscar. Que se lleven bien siquiera un que se pareía de ti. Bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Que yo acá tengo los tres glas. Voy a lavarme las manos. Para hacer una decoración. Ya la decoración va a ser a gusto de cada una. Ya eso va a ser mucho de gusto lo que ustedes quieran colocar. Si quieren colocar simplemente un poquito de azúcar glas en la parte de arriba, lo podemos colocar. Si queremos hacer unas rayitas con el glas, ahí lo vamos a hacer. Yo aquí tengo los que ya tenía listos y horneados. De los pequeñitos. ¿Ven el tamaño que me salieron? Me salieron cinco, pero ya yo partí uno. Entonces, igual, cuando salieron del horno calientas, yo cogí un poquito del almíbar de las frutas que escurrí y los dañebres si han salido del horno. Entonces, con manga podemos hacerle unas rayitas. Algo sencillo. Aquí se puede usar el jugo de uva sin licor para marinar las frutas o jugo de naranja o vino espumoso sin licor. Sí, también lo pueden utilizar, pero nos cambia un poquito los sabores. ¿Y la harina de la carina se puede usar? Sí. Esa sí es para todo uso. Los podemos dejar así sencillitos. Vamos a pasarme unas confituras. Podemos colocar algunas confituras en este otro, que ya tengo listo, que es el del molde que hice. De otra, de las frutas de pastores. En este quedan dibujaditos los muñequitos de jengibre, el copo de nieve y los bastoncitos. Todos les van a quedar en el fondo. Si quisiéramos tenerlos para dar un detalle más especial, entonces también podríamos decorarlos un poquito más detallados para que hagan un detalle más bonito. ¿Y cuánto se pueden vender los jengibre pequeños? Andan aproximadamente de 3.500 colones en adelante. ¿Y qué pasa si a Vila en voz de esencia se le colocan unas gotitas de ron? También puede ser ron. Hacenme otras. Las otras de confituras. Podrían ser. También utilizamos en días anteriores las hojitas de pastora. Que las podemos hacer en Hongdaan para hacerle una decoración. Ahí también lo listo. ¿Qué onda se puede poner la receta del glas? Podrían buscar en videos anteriores donde preparamos glas y ahí la van a encontrar. En realidad es muy fácil lo de la receta del glas. Y si no me escriben, me mandan un mensajito por whatsapp y yo con mucho gusto se las comparto. Este es con polvo de merengue. Este es con polvo de merengue. Para los que no conocen este producto, el polvo de merengue es este. Este es el polvo de merengue. Yo casi siempre para hacer poquitos de glas lo que utilizo, porque la receta es muy fácil, son cucharada y media de polvo de merengue, dos tazas de azúcar glas tamizadas, y el agua se lo calculo entre tres y cinco cucharadas, dependiendo la consistencia que necesito de glas, y una cucharadita de esencia. Todo junto lo pongo en la batidora hasta que se me esponje. Y ahí parto, si lo quiero más líquido o lo quiero más espeso. Entonces, siempre voy a dejar una consistencia un poquito más pesada, para venir a decorar. ¿Cuándo se desmolda el queque hasta que esté frío? Se desmolda hasta que sale del horno, limpiamos los bordecitos y desmoldamos. ¿Qué ron de cualquier tipo? Por ejemplo, como el que venden en las pulperías. Ron Cortés, Bacardí Oro, utilizo yo, pero puede ser cualquier tipo de ron, sí. ¿Qué sirvió? Se puede ver otra vez. El video y la receta le queda disponible en la página de Tips, y en la página de Sin Secretos Condores, para que ustedes los puedan ver las veces que sea necesario. Con una boquilla finita, podemos ir rellenando todas estas piecitas para que les quede bien bonito. Con una boquilla, dos, tres o cuatro, para que ustedes lo decoren por la parte de arriba. La idea es que ustedes puedan preparar diferentes opciones de queque de Navidad para todas las personas que son emprendedoras o porque quieren complacer a todos los de la casa. ¿Y qué pasa si el queque crece mucho y se parte? ¿Cómo se evita? Como estos queques llevan bicarbonato y polvo de uñal, tienden a abrirse un poquito en la parte de arriba. Pero no pasa nada. Ya aquí todo lo que es la decoración, la podemos hacer a gusto de cada uno. Si queremos con glas, si queremos confititos o bolitas, igual las podemos pegar. Si nada más lo que queremos es hacer simplemente unas decoraciones y espolvorearle un poquito de azúcar, también lo podemos hacer. Y podrían ser también de estas. Aquí le coloquemos unas perlitas en los botoncitos o un puntito de glas para que se nos pegue. O dejamos unas. ¿Qué cuánto cuesta el tablito de polvo en merengue? Puedes comunicarte al 6130-0606 y ahí te pueden decir exactamente los precios. O entrar a la página web y también verificar ahí los precios. ¿Qué número de boquillas está usando? La 2 y la 4. ¿Qué si la mezcla se tiene que hornear toda y una vez? ¿O se puede conservar en la refri alguien que sea? No, la vamos horneando de una vez. Si vamos horneando, sí de una vez. ¿Qué se puede hacer con una premezcla ya lista? Y solo agregar las frutas. También puedes utilizar premezcla, sí. Aquí hay unos bastoncitos también. Que los pueden delinear. ¿Con cuántos días antes se puede preparar los pasteles? El queque navidad, entre más días tenga, más rico es. Los poder tener listos, los poder refrigerar, que no pasa nada. ¿Cuánto duró un queque? La duración. Si lo refrigeras o lo congelas, te puede durar hasta un año congelado. Que se puede partir un queque para la textura. Claro que sí, ya lo vamos a partir. Podemos venir a colocarle un poquito de confituras en la parte de arriba. A los bastoncitos. Ustedes los pueden decorar hasta con fondant por la parte de encima. Y eso va a depender mucho de lo que cada una quiera decorar. Y eso va a depender mucho de la parte de arriba. Todas las frutitas y las semillitas también. Recuerden que el video y la receta les queda a ustedes en la página de tips, en la página de Sin Secretos. Para que ustedes la puedan ver las veces que sea necesaria. ¿Qué la repita? Vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar en polvo, 3 cuartos de taza de miel de tapa, de sirope de miel de tapa, la ralladura de una naranja. Vamos a utilizar 60 ml de licor, que podría ser de licor de la fruta, de ron, de whisky, el licor que ustedes gusten. 2 cucharaditas de vainilla, los 4 huevos, 4 tazas de harina, que son aproximadamente 600 gramos de harina, ¿verdad? 3 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de canela en polvo, 1 cucharadita de cada una de las especias, que es nuez moscada, clavodolor, jamaica y jengibre en polvo. Y 230 ml de yogur natural y 2 cucharadas de cocoa en polvo. Si lo tienen, le pueden agregar la cocoa, que lo que nos ayuda es a darle un poquito más de color para oscurecerla. Y si no tienen, lo pueden omitir, que no les va a afectar en nada. Para las frutas necesitamos 500 gramos de fruta confitada en mix, que serían fruta confitada, pasas y ciruelas, es lo que yo utilicé. Y 150 gramos de nueces, 150 gramos de almendras. Marinamos la noche antes o días antes, si gustan, lo que es la fruta en el licor. Pueden colocar esa fruta en 3 tazas de licor y las van a dejar marinando. Cuando las vamos a usar, las vamos a escurrir. El licor que nos queda, lo podemos bañar cuando el queque sale del horno, simplemente lo vamos a colocar. Y si no, los pueden dejar como ya quedan recién salidos del horno, así. No hay ningún problema, ustedes deciden si los quieren bañar o no los quieren bañar. Yo espero que esta receta les haya gustado. Es una opción más para que ustedes puedan compartir en navidad. Dime. Que si uno baña del licor después del horno para que quede más húmedo si el queque no se borra. Tienes que bañar antes de decorar. Tenemos que bañar los queques antes de decorar. El queque se decora con glas hasta que esté bien frío, ¿verdad? Para que el glas ya se selle. Y antes de eso sí podemos bañar con el almíbar que les dije anteriormente o con el licor. Pero ya cuando lo decoramos, ya no. ¿Que la duración sin refrigerar se... ¿Cuánto dura? Pueden durar de 4 a 5 días a temperatura ambiente. Ellos se conservan mucho porque tienen licor. Pero en realidad los podemos tener hasta 4 o 5 días a temperatura ambiente. Y después de eso es mejor refrigerarlos. O congelarlos como gusten. ¿Que si puede decir cuál es la textura que se debe firme? Sí, pero es esponjocito. Vean, lo voy a majar. No importa que le estripe lo que ya tenía decorado. Pero es una textura firme. Es muy esponjoso también porque lleva el yogur. Vean, mantiene muy buen cuerpo a la hora que nosotros vamos a partir una rebanadita. Sí tiene muy buen cuerpo a la hora de partirlo. Es un queque bastante consistente a la hora de partirlo. Pero sí es suavecito. Yo esto sí lo sumedecí. Vean ahí que se ve suavecito. Pero sí es muy consistente. Bueno, yo espero que esta receta les haya gustado. Recuerden que a las 3 de la tarde Mónica estará con todos ustedes compartiendo también sus secretos sobre su queque de Navidad. Y nos vemos el jueves, si Dios lo permite, con más ideas sobre esta temporada de queques navideños. Que pasen un lindo día y cuídense mucho.